8, 9, 9, 10, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21. Mi cultura era, pero siempre repetías la calma, así que aprendí a equilibrar mis armas, mis armas. Siempre estoy a punto, pero después del tiempo aprendí que no soy carne, soy alma. No soy carne, soy alma. Según el Dharma del Freestyler, cuando erin fue, no tienes que dar más. Por eso utilizo cada verso y cada perdo como una buena arma Ya, un traidoga contra el Nashoku, así que Goku Del North Face, el rey del North Hood Ya, mi hermano, vengo del Bío Bío Primera vez que veo a un piquingo con frío Vengo del North Face, pa'l norte va mi cara Como los resortes de una humana Yo lucho por tener la vida sana Llego hasta la plana, por Sidaota Gautama ¿No saben el nombre de Buda? ¿Acaso no han leído libros de autoayuda? Estos weones son mula y tienen su conciencia perdida en el triángulo de la bermuda Soy entero bueno, lo tengo claro Estos weones pasaban guano Según Correo Norte con tanca guano Cero aporte para el rap hispano Para el rap hispano De los chicos del freestyle que es el lenguaje castellano Se sabe el nombre de Buda y me da confianza No es la portada del libro, sino que la enseñanza Modo himpano Estoy niña y español escurriado Tengo sangre de araucano De araucano Allí me dominaron ellos Soy mapuche, soy laucano Y no me hables de impala Que estamos en Texas Y aquí mató sin balas Sigan pensando ¿Te preguntaste por qué Tupac nunca se subió a un auto de color blanco? Tú a los conquistadores le dais pena No porque ellos roben la tierra ajena Tampoco porque ellos no hagan obra buena El instigueño, loco, tu piel no es morena Hay sangre en Payola y de la corona Corriendo por tu glóbulo rojo en toda zona Mi sangre corre a mil por hora A 38 millas desde esta zona Cuenta, cuenta, cuenta Francis Fuenta, cuenta, cuenta con atención Aniez Men通ó Cada vez le falté el respeto a mi voz Habla Yœz Y estoy picerofono Son autóctono Al sabor ¡Sieeeeendzenia! ¡ ananas por aquí! y nos vamos a ir con la decisión del jurado la cuesta de 3, 2, 1